A ver, está hablando del caño. Sí, claro, con Gonzalo Asís, allí en el Congreso de la Nación, lo escuchamos. Fantástico, Lore, buenísimo. Bueno, le preguntaba, te pregunto de vuelta a Nicolás, le pregunto de vuelta a Diputado, ¿qué esperan escuchar de Alberto Fernández hoy, ustedes de la izquierda, que han sido muy críticos de este gobierno? Sí, mirá, creo que en primer lugar hay que decir que el gobierno ha fracasado porque este gobierno prometió que iba a privilegiar a los últimos, a los sectores más humildes, asalariados, y eso no sucedió. Hubo una transferencia de ingresos de más de 40 mil millones de dólares desde los asalariados y los sectores más pobres a los grandes grupos empresarios. Prometió que iba a privilegiar a los jubilados y no a los bancos, e hizo lo contrario. Dijo que esta deuda que nos dejó Macri era ilegítima, sin embargo, en conjunto con Juntos por el Cambio, han pagado esta deuda y han llevado adelante el acuerdo que votaron acá en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Creo que ha demostrado un fracaso rotundo este gobierno, inclusive los salarios han perdido frente a la inflación, la jubilación. Entonces, creo que más allá de lo que se diga hoy, el relato al que nos tiene acostumbrado Alberto Fernández, que dice que la inflación es algo autoconstruido en la cabeza de la gente, o dice que, por ejemplo, ahora dice que los docentes están preocupados por no pagar ganancias porque tienen salarios muy altos, cuando la realidad es otra. Tanto en los docentes como en el sistema educativo, que se ha deteriorado producto del desfinanciamiento de todos los gobiernos. Entonces, desde el frente de izquierda, obviamente no tenemos expectativa en que el discurso de Alberto Fernández traiga algo bueno para las mayorías trabajadoras, más allá del relato de la campaña electoral. Y se suma Miriam Breckman también, ¿la defraudó Alberto Fernández después de cuatro años de gestión? A mí no, porque yo soy de izquierda, sabía qué significaba y para qué venía el frente de todos al gobierno. Y también cómo se hacía mucha demagogia en la campaña electoral, diciendo que iban a llenar la heladera, que entre los bancos y los jubilados iban a elegir los bancos. Incluso recuerden que Alberto Fernández llegó a presentar una querella contra el acuerdo con el Fondo Monetario. Fue todo al revés de lo que hizo.